Rocío Carrasco prometió que en su regreso a la pantalla chica expondría todas las razones por las que, desde su perspectiva, hizo bien en separarse de su familia materna. En ese proceso sería Amador Moedano el principal perjudicado, ya que es el rostro más visible y quien más cerca estuvo de Rocío Jurado. Efectivamente eso sucedió en la puesta en el aire de los primeros episodios en Telecinco, de modo que no causó sorpresa, pero sí el testimonio de la persona que quiso acompañarla. Cuando se publicó el adelanto de esta nueva etapa de la serie documental, se informó que figuras como María Teresa Campos y el alcalde de Chipiona aparecerían ante las cámaras para apoyar el relato de Rocío Carrasco. Sin embargo, en el episodio 0 apareció por sorpresa una mujer que no teníamos en los planes y que, sin lugar a dudas, representará un gran dolor de cabeza para Amador Moedano ya que, aparentemente, lo conoce mucho más de lo que a él le gustaría. Hasta hace algunas horas, creíamos que la carta maestra de Rocío Hito sería el testamento anterior al oficial, ese papel en el que la cantante habría dejado plasmado que conocía de que madera estaban hechos sus hermanos, y por esa razón no los favorecía tanto en el reparto de bienes. Sin embargo, ahora sabemos que en realidad ese material es sólo la punta del iceberg y hasta comprendemos por qué Amador Moedano ha estado tan nervioso de cara a los medios. Por estas horas, en las redes sociales se discute sobre si efectivamente fue verdadera la sorpresa o no, ya que Rocío Carrasco parecía conocer al pie de la letra cada oración de la carta. De lo contrario no hubiese detenido a quien la leía en esas frases que no quiso que vieran la luz por razones que desconocemos. Pero, más allá de las especulaciones, parece que en Ana Iglesias la madrileña ha encontrado a una auténtica aliada que le complicará el futuro y la buena imagen a Amador Moedano.